Epa, 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 gata manipuladora, quiere subir a comer mi comida. No da. Le mando un saludo a la gatita, esta es la nueva gatita que tengo. No la han visto creo todavía. El siguiente juego ya tiene... Más tiempo. De... ¿Cómo se llama? De confianza. Se llama Estoy en un trabajo de observación. Y este va a ser cool porque ustedes van a poder interactuar y jugar también. Este juego, básicamente, les cuento. Estamos en un trabajo en el cual vamos a tener cuidado con todas las cosas que son... Digámoslo... Doppelganger. No sé cómo llamarlo exactamente. Debería bajarle un poco de volumen a esto. Ahora manda, dice el otro. A ver. Trabajo de observación. Este, básicamente, ya hemos... Ya hemos jugado anteriormente este juego, men. Es un trabajo de observación. No creo que necesite introducción. Solamente tenemos que mirar cámaras y ver qué es lo que cambia. Vamos a ir al spa, al apartamento. Este no. La estación de gas, el museo. Uy, vamos a la estación de gas. ¿Dificultad, normal o difícil? Tenemos anomalías. ¿Cómo es una... No. Ok, atención empleado. Las anomalías han sido previamente reportadas en este área monitoreada. Presta bastante atención a la cámara y a ver si ves algo, pues, ¿no? Encuentra las anomalías tan pronto como puedas ver. Bueno, pues, a ver. La cosa es ver anomalías aquí. Es un poco difícil. Es que no ven nada aquí. Pero miren. Podemos reportar si es que vemos algo raro acá. De momento, mira. Acá hay como una especie de brillo. No sé si lo ven. Lights. Este es el store. Esto de acá, ¿qué podría ser esta anomalía? No hay ninguna anomalía. Abisma rift. Mal función de cámara. Pues acá, aparentemente, todo está bien. ¿Te podemos ayudar? Si es que ven algo raro, sí. Uy, esto de acá... Yo creo que acá... Este póster, a ver. Abismo. La cafetería, a ver. Yo creo que esto es un poco extraño, ¿no? No hay anomalías acá. Ok, todo bien. A ver, ¿qué tan... ¿Qué tan evidentes son las anomalías? ¿Cómo se ven? Hay un montón de cámaras. What the fuck? Ok, estamos bien aquí. No hay nada. ¿Esto estaba así caído? Creo que no. Reportar. En la tienda. ¿Esto estaba así? Ok. Acá había una especie de luz, pero creo que no es. Acá, estos post... Estos de acá, estos cómics, me parecen sospechosos, pero tampoco parece que es. Acá hay una rampa de skate. Pues todo parece ir en orden de momento. Son las 0 y 26. No hay nada extraño de momento. Mira, acá hay unas luces. Acá hay un carro, ¿no? Rift. Backyard Road. En la calle. ¿Ustedes creen que esto cuente como luces? Vamos a probarlo. Estamos en la calle. En la avenida. A ver si encontramos... Ninguna anomalía de momento. Voy a pasar. Si ven algo... Pueden avisar, ¿eh? Tenemos que farmear anomalías, básicamente, en el juego. Pero, de momento no estamos viendo nada. Parece que está un poco difícil. El juego te avisa si es que hay muchas anomalías en todo caso. Pero a ver, yo creo que las anomalías son simples, ¿eh? Estas son las anomalías que tenemos. Abismo. Mal función de cámara. Luces. Rift, que no sé qué es. Vapor. Humo. O algo de neblina. Y esos son todos. Entonces, no debería ser tan complicado. Si ven alguna de esas cosas, es porque hay... Una mal función de la cámara. Así es. Es un trabajo de observar, básicamente. No hay nada por las luces por acá. Está todo bien. Ok. Todo perfecto por esta zona. No veo una anomalía de momento. Atención, empleado. Hemos recibido múltiples actividades de anomalía en tu área. Dicen que hay muchas anomalías. Acá, ¿qué puede ser? Ah, ¿qué puede ser? Ah, ¿qué puede ser? Ok, voy a poner rift en el parking. ¿Qué es esta cosa? No, no es un rift. Entonces es un abismo. En el parking. ¿Abismos son los doppelgangers estos? ¿Los bichos estos raros? No es. ¿Mal función de la cámara? ¿Es este el parking? ¡Este es el backyard! ¡Es un backyard esto! ¡Me he equivocado! Rift, backyard. Ok, por favor, dime que es un... Es un rift. No es un rift, es un abyss. Ok, backyard. El nombre del lugar está acá abajo a la izquierda. No es un rift, es un... ¡No es! Steam, smoke, fog. ¿Mal función de la cámara? Backyard. No sé qué puede ser. Tampoco. ¿Steam? ¿En el backyard? Lo peor es que puede haber más cosas en otro lado y no estoy viendo. Pero quiero ver si es que desaparece. ¡No ganaron las anomalías! Cero anomalías arregladas. Tres anomalías aparecieron. Un cuerpo muerto. Un objeto extra en la cafetería. Un cuerpo muerto en el patio. Un... Precios insanos en la... En la carretera. Precios. Vamos de nuevo. En la carretera puede haber precios. Acá. Miren. Este es el precio normal, se supone. ¡Ah! Ok. Miren, tengo que darle clic. Y así se ve que es una anomalía. Ok. Bueno, 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 bueno. Bueno. Mala mía. Mala mía, muchachos. Mil dólares. Esto no está mal. Extra object. Imagen. Anomalía. Objeto manipulación. Movimiento. Objeto reemplazo. Yo creo que es objeto manipulación esto porque tal vez mil trescientos dólares. Está un poco raro. No hay ninguna anomalía. Ok. Vamos a tomarlo. Acá no hay nada. ¿Esto estaba acá antes? Pongo que sí. Acá, pues, de momento todo está bien, creo yo. Si hay un objeto extra, probablemente lo vaya a perder, ¿eh? Un periódico, café, una taza. Aquí todo bien. Son cosas muy pequeñas que a veces no te puedes dar cuenta, men. Arriba había un número tres. ¿En dónde? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá no hay nada. Acá. En el super duper. Objeto extra. Anomalía de imagen. Intruso. Objeto perdido. En todo caso sería... Reemplazo de objeto. A ver. ¿No es? Puede ser manipulación de objeto. ¿Este de acá estuvo acá? Esto de acá me parece que no, ¿eh? A ver. Objeto extra. A ver. No hay anomalías. ¿Y este de acá no es un objeto extra? Vamos a ver qué más hay acá. No era una anomalía. Acá hay dos cafés. Los panes. Pues en teoría todo está en orden. En teoría todo está bien ahora. Objeto extra vamos a poner. A ver. Hay que tener ojo de halcón. Sí, ven. Esto tiene que estar bien atento, ven. Por eso si me ayudan ustedes. Si alguien ve algo, espectacular. Yo creo que acá puede haber un objeto extra, pero es imposible ver algo extra acá, ven. Son demasiadas cosas. Acá hay un montón de papel higiénico. Voy a poner acá, a ver, objeto extra. Objeto extra. En todo caso, a ver si es que encuentro algo. ¿Esto de acá no es? Anomalía de imagen. A ver si es cierto. No. No es ni una anomalía. ¿Este periódico? Acá parece que no hay nada. Ninguna anomalía. ¿El periódico estaba así siempre? ¿No era blanco, blanco el periódico este? El cartel. La gasolinera. ¿Este de acá? No sé. A ver, ¿qué cartel? ¡Uh! El cartel cambió. Objeto manipulación puede ser. A ver. O imagen anómala. ¡Vamos! Detectamos la anomalía. Bien, muchachos. Vamos ahí. ¿Va? Primera anomalía. Esto del 3. 1, 2, 3, 4. Acá creo que todo está bien, ¿no? Voy a poner acá algo random, mira. Voy a poner un objeto extra. Eh, 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 aquí, aquí, aquí no. Hay mucho cloro acá, ¿no creen? Por acá debe haber un objeto extra ¿No creen? ¿Siempre estaba así? Uy Eso es una mala soñada Ah, son la una de la mañana Ok, mientras más tarde se haga Más difícil es esta cosa Objetos extra acá arriba Esto de acá estaba arriba siempre Los nombres No hay ni una anomalía ¡Hala! Mira, 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 mira Ok, acá tenemos que poner Smoke En el parqueo En el parqueo hay demasiada Demasiada cosa rara ahorita mismo Esta vaina, esto no es Lima, ¿eh? Esto no es Lima, muchacho Ok, listo, solucionado A ver qué más hay Todo bien, los números Perfecto Este signo estaba acá Mira, acá hay unos símbolos ¿Este de acá? ¿Anomalía de imagen puede ser? El café El café Se metió nada Ni modo, que se quede Gracias A ver ¿Acá? ¿Esto de aquí? ¿Objeto extra? No hay anomalía ¿Había tanta basura acá? Creo que no, ¿eh? Acá sí es objeto extra Definitivamente Esto es muy extra Extra objeto Esto de acá no estaba tan lleno de De basura acá, ¿ven? Al lado de la taza ¿Qué? Esto estaba siempre acá Al lado de la taza Pues esto estuvo siempre acá ¿Acá tal vez en las tazas? Ok Igual no hay anomalías Hemos acabado bien con las anomalías Creo yo No veo nada Extraño ¿Esto de acá ha derramado? Door Anomalía de puerta Manipulación de objetos A ver No ¿Esto estaba siempre así? Hay un derrame aquí Intruder Oh, no Nos dice que hay demasiadas cosas Ahorita mismo Hay muchas anomalías Me dice Pero no estoy viendo nada No estoy viendo nada, men En el cartel abajo de la derecha De la cafetería Oh Este cartel Objeto extra Ok, ok, ok Bien, bien, bien visto Bien visto, bien visto Nice ¿Esto estaba acá siempre? Objeto extra, ¿no? ¿Imagen anomalía? No Objeto reemplazo Un cartel está en blanco ¿Esto estaba siempre acá? Ah, la madre Algo va a aparecer Ya la hemos fregado Ya vamos a morir No, vamos a morir, mi gente Un cartel está en blanco Me dice uno ¿Este de acá? Manipulación de objetos Te lo juro que no vean nada Esto de acá Esto de acá No está acá, ¿no? Ah, hermano Resolvimos dos Nos perdimos tres Atentos a esto, ¿eh? Se reemplazó un objeto En la tienda Ah La doble lejía Eso fue Reemplazo, gente No era objeto extra Hubo un intruso En la cafetería Había un café extra Me dice que hubo un intruso En la cafetería Objeto perdido En el patio Ok, ok, ok ¿Qué está comiendo? Me han traído Unas papitas Que sobraron el día de ayer God Ok, hay que estar atentos En esta, ¿eh? Esta sí la vamos a hacer bien Objetos que se pierden Objetos que se mueven Objetos que se mueven Objetos que se mueven Miren bien Ok, desde un comienzo Todo esto está acá, ¿eh? Perdido Bien ¿A qué me voy a poner acá abajo? Porque así No interrumpo nada Ok Mira, acá había sido Reemplazado esto con lejía Miren todas las cosas Que hay acá, ¿eh? Atentos Memorícenselo Acá hay botellas Cajas, cajas Botella, botella, botella Cajas Acá hay dos filas Bien Las cosas de los perros Perfecto Cartel aquí Acá hay unas Cuatro llantas Acá no hay nada En esta zona Acá hay esto Ok, siguiente Acá tenemos Una gaseosa Esto Acá tenemos Esto de acá Miren bien todas las cosas Acá esto es normal Los snacks Todo bien El cartel este de Jaro Muy turbio Pero bueno, está bien Creo que esto es normal Creador del juego, creo yo Same Todo bien Cuenta todas las cosas No me voy a memorizar todo Creo yo Soy mal memorizando Ok El precio creo que está bien De momento Los carteles están todos perfectos El carro está ahí al fondo Acá hay una señal Acá hay otra señal Todo bien Debería haber cambiado algo Tal vez ahora Uno, dos, tres Cuatro Bien Esto de acá está bien Movimiento de objeto Este objeto de acá Este lápiz rojo nunca estuvo acá Objeto extra No, mentira Siempre ha estado ahí Este lápiz rojo Tomen foto Tomen foto No, yo no quiero tomar foto Porque si no sería muy sencillo Creo yo Sería muy, muy, muy trampa Para mí Ustedes lo pueden hacer Porque ustedes la tienen Más complicada Ustedes si quieren ver La foto que han tomado Tienen que cerrar el stream Y luego tienen que verla Entonces se la va a complicar más Y aparte tal vez cuando Retornen al stream Ya está perdida la foto Esto de acá siempre es tu Así, ¿no? Ok Acá está todo Los números Esto no era el número 60, ¿eh? Estoy segurísimo Manipulación de objeto Atentos Creo que era 120 eso Lo tenemos, muchachos Lo tenemos Lo tenemos Fua, qué memoria, ¿eh? Increíble mi memoria, muchachos Infalible Estoy como Estoy en mi prime de mi memoria Ok A ver, ¿qué más? Nada por aquí Acá algo se debe haber movido Algo, miren Miren los frigidieres Están llenos todos estos Acá tenemos las cajas Todo esto bien ¿Los precios eran así? Sí, los precios eran 1.300 Aquí 0.800 Está bien 1.000 No sé cuántos Esto es muy raro el precio No sé en qué país Están cobrando esto 1.000 dólares, hermano Para un litro de gasolina A ver acá ¿Qué tenemos? Todo bien ¿Qué tal vamos de objetos aquí? Pan, pollo, cuatro ruedas ¡Epa! Desvip Muchas gracias por la sub, muchachos Bienvenido Bienvenido, muchachos ¿Vemos algo? Yo creo que todo bien, ¿eh? Debo venir Buenas, muchachos Buenas, buenas, buenas Bienvenido Esta luz siempre estuvo aquí Ok Todo perfecto por acá Este cartón también estuvo acá Si no ¡Eh! Mira, 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 mira Esto de acá ¿Objeto extra? Porque este objeto nunca estuvo ahí, ¿eh? Unos zapatos colgados así de lana Bien, bien, bien Ahí vamos Eh, todo lo que hemos encontrado ha sido aquí de momento, ¿eh? Esta zona está bien radiactiva A ver qué más hay Los cuadros están bien Ok, normal Arroz, esta vaina Pues todo bien acá, ¿eh? Ok, una de la mañana Se vienen cositas En la gasolinera hay un coso cerrado, me dice Cerrado Un coso cerrado Está cerrado Pues la gasolinera siempre está cerrada, creo, ¿no? Creo No veo nada de momento Pues todo bien Aquí No hay gente por acá Aquí está todo bien Todo perfecto por esta zona también Bien Los carteles al fondo de la cafetería ¿Será que los reflejos también pasarán acá? A ver los carteles Superhila Paras Los carteles Pues yo veo bien los carteles, ¿eh? Pero a ver, podemos poner aquí tal vez Manipulación de objetos Hay cosas raras en vez de Clorox No encontró nada Me preocupa porque deben haber varias anomalías ahora mismo Y ya no las estamos viendo Deben haber por lo menos Una o dos Acá algo que se haya movido Cajas Aquí tal vez Manipulación de objetos Todo bien El piso Acá está bien Los tachos de basura de la gasolinera Pues lo veo bien Este de acá Cerrado Manipulación de objetos Nos dice que hay muchas anomalías No ¿Esto está cerrado o no, no? Intruder Missing objeto Movimiento Reemplazo De haber algo más visible No hay anomalías ahí No veo nada ¿Pero esto estaba así siempre? Reemplazo de objeto Objeto que falte en algún lado No hay anomalías de momento ¿Qué me está faltando, men? Estamos ciegos Estoy ciego En el café de la cafetería Hay un vaso en la mesa de fondo Que no estaba En el café de la cafetería Hay un vaso en el fondo Que no estaba Missing object Extra object Objeto extra acá Tal vez En la entrada de la tienda El cartel Acá, 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 acá Nice, nice, nice Esto lo tenemos Ok Y animalías de imagen Bien Así no Duramos un poquito más todavía Bien Vamos Bien, bien, bien Ahí atento La otra mesa Me dicen La otra mesa Acá Este plato Objeto extra No hay anomalías Los carteles en la cafetería Uno es diferente Uno es diferente ¿Será este? ¿Anamalías de imagen? El tarro de la cafetería rojo Tiene cara El tarro de la cafetería roja ¿Esta? ¿Qué hablas? No, no hay ni una cara Hola, hola, hola Uy, neblina Neblina en el parking Puse neblina Si, ¿no? Vamos Salvando el día Estamos salvándonos por uno Estoy seguro, men Estamos salvando, pero Por nada Acá no hay nada Una gaseosa aquí Objeto extra Aquí en la tienda ¿Qué puede ser? No hay anomalías De momento Dos de la mañana, gente Michu, recuerda hidratarte Michu, gaseosa de la cafetería Gaseosa Gaseosa, Michu La gaseosa está bien Acá siempre ha estado la gaseosa Pero vamos a moverlo Objeto manipulación Este de acá Este de acá no estaba Este es un objeto extra Este encima es color radioactivo, men De una que no estaba eso de ahí Vamos, anomalía hecha Manipulación de objetos Objeto replacement Reemplazo La mesa De al lado Ven, bien, bien, bien Me dicen que en la cafetería hay algo Pero no sé cuál es exactamente lo que me dicen que hay Acá este café Este de acá Objeto extra Los carteles azules en la cafetería Pues está en su idioma, yo creo, eh No, es que este lugar es medio así Es medio idioma rara Los carteles azules Casa O sea, que también tiene un idioma Que es bien raro, men Manipulación de objeto Uh, ok Bien En la calle Vamos Uno más Facilito Muy bien, muy bien Vamos a ver si hay algo más por acá Me parece que no hay nada Acá, a ver qué tenemos por aquí Algo manipulado Todo perfecto Me parece Oye Siguiente Ehm No Manipulación Oye ¿No les parece que acá hay muchas gaseosas? O siempre ha habido así De gaseosas Reemplazo de objetos acá A ver, voy a poner No Acá Intruso No No hay, no hay anomalías, muchacho Muchacho, estamos bien Estamos haciendo una buena chamba Ah Está chupando gasolina, muchacho Intruso Intruso El tío loco Que bebe gasolina, hermano Dios mío Objeto extra acá Tal vez Doble saco Encima de uno No, no, no Creo que solamente era un saco Acá ¿Esto no estaba limpio? Objeto extra Carra en el carro rojo ¿Aquí? Acá abajo me parece que hay algo Pues siempre Pero es normal No hay nada ahí ¿What the fuck? No, no, no Eso es para joderte nomás Acá no hay nada que me esté tocando ¿No? Para joderme No, definitivamente no hay ningún intruso ahorita ¿No? Por favor Alguien tocando la puerta ¿Dónde más puede ser? Uf, si falta un objeto de acá Que se joda, men Yo nunca la voy a encontrar ahí La máquina naranja, Micho La máquina naranja Esto de acá está un poco raro, ¿no? Manipulación de objeto También puede ser este No sé Me suena un poco raro este A ver en este No hay nada Oigan ¿Acá habían cuatro sillas? Sí, ¿no? Objeto extra Acá hay una especie de carta Memoriza todos los precios Del diésel No me voy a memorizar, hermanas Imposible Todo bien por aquí Todo bien por acá Ven algo raro Yo no veo nada raro La verdad, muchachos Estamos tres de la mañana Por favor, hay que revivir Hay que vivir bien Hay que vivir Tres y cincuenta Un dólar, un dólar, un dólar Tres y cincuenta Ok, todo bien Ulan Snack Kit Acá hay algo, mira Un objeto extra Objeto extra Esa palanca roja En el carro rojo El piso es verde ¿Qué hablas? Muy bien, muchachos Y encima son a tres de la mañana ¿De este color El carro naranja? Si no Ok, no hay nada por acá Todo bien Estamos yendo muy bien Tres de la mañana El piso es verde ¿El piso es verde siempre? El suelo era diferente Object manipulation A ver Es verdad ¿Qué? Hermano Yo no me di cuenta Para nada ¿Qué? ¿Pero qué dice? Muchachos Están atentos Muy bien Están realmente atentos Oye, este vidrio No sé Me parece muy sospechoso No sé ¿A ustedes no les parece? Intruder Missing object Manipulación de objeto Tal vez Me lo dijeron Me lo dijeron Manipulación de puerta La puerta la veo un poco Doblada Puede ser A ver Anomalía de puerta Aquí la puerta ¿Eso es una chapa? ¿Qué es esto de acá En medio? ¿Ven lo que apunto? Anomalía de puerta A ver Eso está bien Ok No hay gente por acá Nada extraño Por aquí tampoco Todo bien Aparentemente ¿Este de acá Ha estado así? Sí, ¿no? Sí Creo que sí ¿Acá nos falta algo? Objeto que falte acá Me parece un poco vacío Esta zona Ah, sí ¡Su madre! Un abismo ¿Dónde era este? Parking lot, ¿no? ¡No me jodas! No me jodas Estoy viendo a ese man Todo viejo Ya jugando, ¿qué? Bueno, tú van No me importa Oye, nueva anomalía Todo bien Madre No se preocupen, muchachos Los tipos, como dudan Quieren que juegue Todo el día a Fortnite Ok A ver Es que acá en esta tienda Es lo más complicado Nunca voy a poder ver Qué es exactamente A ver Hay que intentar memorizarlo Caramelito Sachetcito Shampoo Detergente Esto es sal Estos son huevos No sé por qué los huevos Están afuera del frigider Latas Limpieza Más latas Esta vaina Esto no sé Esto no sé Papel higiénico arriba Y bueno, muchachos No sé, la verdad Ya me olvidé Toda la mitad de lo que he dicho Ok Esto siempre estuvo cerrado Y esto sí Acá estaba Ok Yo creo que Esta va a ser El precio de esto No hay nada Memorícense las mesas Porque las mesas Se paran equivocando Dicen que siempre Ponen más cosas Y no hay nada Espérate Acá puede ser Que haya un objeto extra Puede ser No ¿Y esta silla? Tampoco ¿Esta señal estuvo acá? Creo que no Ok El precio Todo bien ¡Epa! Siempre nos Nos mueven Este cartel No tienen otro más Ok Puede ser el primero del día Así que tranquilo Pues de momento Veo todo igual Igual estaría bien Para memorizarme cosas Acá hay cinco Acá hay uno Una lata Importante Bidones Y galones No sé cómo se llaman esto Pues aquí Tengo todo igual Aquí también veo Que no hay ninguna diferencia Cuatro Dos Y acá tres Porque acá se ve una patita Acá ahora un objeto extra Tal vez Voy a darle por si acaso A ver Objeto extra Esto acá creo que está bien Alamen Esto sí es complicado El graffiti Se volvió un alien ¿Qué le pongo? ¿Manipulación de objeto? Oh Anomalía de imagen Están atentos Están atentos Muchachos Vamos ahí Ok 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 A ver No creo que haya sido Solo el graffiti Debe haber algo más Que no estamos viendo Formato Papel higiénico Eh Falta un cartel acá ¿No? O no Creo que sí Falta un cartel acá Missing No Está bien ¿Estás seguros? ¿Acá? Me suena que había Otro cartel ahí No Son cuatro Así estaba Ok Cuatro Dos Tres Ahí Todo bien aquí Yo siento que en algún momento Va a cambiar algo De estos números Periódico Periódico Si no Periódico Hay un cono aquí Uy acá siento que Está un poco cambiado de luz Ok Una de la mañana Las luces del carro Ok Manipulación de objetos Supongo No ¿Qué puede ser esto? Eh ¿Intruso? Luces Ok Bien 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 Ahora Entonces ¿Qué más podemos ver aquí? Hola gatita Vino la gatita mayorona Todos acá Vino a visitar ¡Eh! Objeto extra Ahí estamos Ven Me parece que hay más huevos en la tienda Me parece ¿Este pan estaba así siempre? Ven ¿Se escucha la gatita o no? Porque esta gatita es bien Bien bullanguera Es de las que no le das atención Y se comienza Comienza a maullar un montón ¿No? Bueno pues acá va a echar acá A ver Continuamos Esto de acá Siento que algo se ha perdido ahí Los precios Todo bien ¿Este tendrá luces? No Parece que no Este no se puede poner luces De hecho Algo se ha movido acá 4-1 Tengo un galones Algo se tiene que haber movido No es posible que no haya nada El charco rojo Donde la gasolina El charco rojo De la gasolina Siempre estuvo ahí Va a ser Un y media No estamos viendo nada Acá yo creo que algo falta A ver Objeto perdió Ah mira Ok Vimos algo por fin Eso es buena señal Manipulación de objeto Bien Algo más Por favor Vamos muchachos Que vaya a ver La cafetería Ok Vamos a echarle un vistazo ahorita La cafetería Se ve algo verde Yo lo veo bien La verdad Y sigo creyendo Que acá falta algo Pero está bien Yo confío Acá Era todo rojo Me parece que era Me parece que había algo verde aquí ¿No? Ah tal vez acá Donde está el auto rojo Hay un símbolo de parqueo La luz de acá Ojalá pudiese ver más ¿Eh? Ah Puedo cambiar con esto Con esto ¡Epa! Gracias Bolute Michu toma mi energía Y salúdame también A gasolini y oxigini Un gran saludo La voy a enviar De tu parte muchacho Tranquilo muchacho Espérate Esto no era así Este objeto Objeto Anomalía Manipulación de objeto Esto creo que era Agua ¿No? El suelo es verde Ok Claro Manipulación de objeto Tal vez si era así El agua A ver ¿Qué más? Te lo juro que no me hará Ok ¿Alguien se le perdió Su par de zapatos aquí? Objeto extra Epa 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 Gata manipuladora Quiere subir a comer mi comida No da Le mando un saludo a la gatita Esta es la nueva gatita que tengo No la han visto creo todavía Eres una maulladora compulsiva A ver ¿Qué tenemos aquí? Acá todavía no hay nada Todo bien Esto de acá siempre estuvo aquí A ver Objeto reemplazo Por aquí Todo bien No es nada En efecto Hay manos de vidrio en la tienda Esto de acá ¿No? Parecen tan bien pero Esto estuvo siempre ahí Esto de acá Está bien eso ¿Esta ventana siempre estuvo así? No, no ¿Por qué vemos pasto ahí? No, siempre estuvo así What? ¿Qué? Epa Esto de acá estuvo acá Sí, ¿no? Movimiento de objeto ¿Las croquetas estaban caídas? Las croquetas Sí, las croquetas siempre están caídas Dos y quince Ok, acá todo bien Algo tiene que verse movido Pero no lo logro ver todavía El carro de la gasolina está sucio En la cafetería al lado de las máquinas de café El carro de la gasolina está sucio Yo creo que siempre estuvo sucio, ¿no? Creo Los nombres Linjasto No hay nada ¡Eh! Mira, huellas Estas huellas no estaban ¿Intruder tal vez? No creo que sea un intruso Algo tiene que ver acá No Footprints Mira Huellas de pie Ok Bien, 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 bien Vamos ahí Micho, en el piso donde hay autos Hay una cuerda en el piso Acá Esto es De la gasolinera Parece ser Siempre estuvo así esto de acá O tal vez te refieres a otro más Todo bien aquí Sí, eso siempre estuvo así Esas mangueras Yo creo que es de autos eléctricos O algo así Por acá a ver Formato Pues veo todo igual, ¿eh? Todo está perfecto en su sitio Acá no hay algo Reemplazo de objeto Algo nuevo Ok Tres bolsas de basura Una bolsa de basura por acá Yut Sí Abeja Muchas gracias muchachos Bienvenido No sé por qué no suena la alerta Bienvenido Yo había Me reí porque leí Yo y tu abuela Algo más tiene que faltar acá Huellas por algún lado Siento que cada vez se vuelve más sucio el local ¿No les parece? Objeto que falte ¿Un objeto faltará por acá? Ala, es que todo está muy, muy, muy similar ¿La puerta no era roja? No me jodas Por favor ¿Pero qué está faltando aquí? Oh, acá, 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 acá Esto de acá Eh... ¿Anomalía de imagen? Esto es un opri, ¿no? Vamos Ok, bien, bien, bien Algo Algo es algo, algo es algo Algo bajó No hay ni un Ni un cerra extraño por ahí, tal vez Bien Tengo que ir cambiando más rápido Porque conforme va aumentando la noche Más se va complicando toda esta cosa Arriba del auto azul Acá, ¿esta luz? Pues no hay luz No hay nada por ahí Por aquí nada Son las 3 de la mañana Tenemos que cambiar más rápido ahora Porque si no Se van sumando las anomalías Ok, a ver qué tenemos por acá Nada por acá A ver, nada por aquí ¿Las luces acá? No, esto está bien ¿Esto era dorado? No creo, ¿no? Eh... Manipulación de objeto puede ser O igual siempre estuvo de esa forma El precio está perfecto Acá Está bien polarizado esto, ¿no? Cartel por diésel Aquí Manipulación de imagen El escrito en el parqueo ¡Opa! Abismo Abismo en la tienda Eso es un abismo de lejos, ¿no? Por favor ¿Cómo que no? Rift El store Por favor ¡Dale! ¿Qué es eso? Oh ¿Qué dicen al lado de los huevos? ¿Al lado de los huevos? ¿Qué pasó al lado de los huevos? Vamos a mover rápido Porque debe haber algo más Precio ¿Todo bien? Luces ¿Todo perfecto? ¿Suelo? ¿Aca? ¿Esto está bien? Esto me suena Que no estuvo aquí, eh Reemplazo de objeto En el parking lot Campanita, campanita Lancen campanita Donde haya peligro, muchachos Lancen una campanita Pongan campanita Donde haya peligro Parking lot 120 ¿Todo bien? Acá Bien Todos acá No podemos ver parking lot, ¿no? Ah, sí, sí, sí Pensaba que no podía ver una cámara ¿Hay alguna cámara que no estoy pudiendo ver? No, no Porque también puedo poner mal función de la cámara Si es que hay una cámara que no está funcionando bien Backyard Ok, road Gas Store Cafetería Parking Backyard Road Ok, todo está bien Nego más Los dos autos blancos cambiaron Estos Manipulación de objeto en todo caso A ver si hay algo por acá Aquí está todo perfecto 3 y 30, eh Periódico en la mesa de la cafetería Esto lo han movido Sí, porque estaba más acá, ¿no? ¿Me parece? Confirmamos Confirmamos Confirmadísimo Bien A lo mejor también puede ser Que se muevan un poco los carros, ¿no? Tal vez un poquito Manipulación de objetos El otro cerca del graffiti Este de acá Epa Este de acá Reemplazo de objetos El otro cerca del graffiti Este de aquí No, este estuvo ahí, creo que siempre ¿O te referías a este de acá? Bueno, ya lo hemos quitado A ver ¿Qué más podemos ver por esta zona? Cinco acá Uno acá Bien Uno, ves Uno Acá está todo bien ¿Esto acá siempre estuvo acá? No lo sé El texto, Michu ¿Cuál texto? ¿Jaro? ¿El texto de graffiti? No, yo creo que ahí se están equivocando La parte roja A ver si hay algo por acá No la quiero perder, hermano La verdad No la quiero perder en este momento La verdad Estamos a 3 y 45 Por favor Alguien está trolleando Que no lo haga Debe haber algo por acá Falta objetos aquí Yo creo Missing objects La cámara de graffiti Me dicen ¿Qué pasa con el graffiti? No, no entiendo acá ¿Acá hay algo? ¿En dónde? ¿Tal vez acá? Por favor, muchacho ¿Qué pasa si nunca trae las malías? Muero Me muero, mi gente Me muero, muchacho Tres Un, dos, tres ¿Acá esto está bien? Esto creo que es un objeto extra, ¿no? Sí, porque no tiene sentido Que acá hay una gasolina Cuando solamente hay dos Y acá debería haber dos ¡Vamos! El graffiti al lado del report ¿Esto que dice Zane? Esto siempre estuvo aquí, ¿eh? Esto siempre estuvo perfectamente aquí, muchacho No, anomalías encontradas 120 Son las 4 de la mañana Tenemos que avanzar rapidísimo, güey Ahora es cuando se complica más todavía el juego A ver si debe haber algo por acá Tres, cuatro Bien, todo perfecto Tarahuma ¿Acá habrá un objeto extra? Objeto extra A ver, vamos a ponerlo por si acaso A ver si encontramos algo por aquí Tres bolsas de basura Una extra por acá Un cono acá en este lado El texto del tanque a la derecha ¿Está acá? Sí Eh... Vamos a ver qué va a hacer por acá Mmm... Mi gato está jugando con unos póster Esta madre Eh... Pero no, no, no puedo prestar atención Tenemos prioridades, muchachos Prioridades Tengo que buscar todas las anomalías El suelo Está bien Algo raro Algo extra Dios mío Está destrozando un póster ahorita Solo espero que sea el de FIFA Y no el de... El de Nintendo Jamboree, hermano Por aquí algo El carro está un poco raro, ¿no? Acá, yo creo Manipulación de objetos La cafetería ¡No me jodas! ¿Y ahora qué? ¡No puede ser! Tres anomalías ¿Qué nos ha faltado? Un objeto perdido En la carretera Un objeto perdido En la cafetería ¡Jódete! Un objeto perdido En la tienda ¡No me jodas! ¿Cómo voy a ver eso? Eso es imposible Y estamos en la dificultad normal, ¿eh? Estamos en la dificultad Más fácil O sea, la normal La predeterminada Ok, vamos a hacerlo en esta Esta es A mí se me hizo Que en la carretera Del diésel Estuve diciendo En la carretera Del diésel Pero ¿Qué era lo que he perdido hoy? ¿Qué fue lo que faltó acá? En la carretera Yo no vi nada Yo lo vi Yo lo veo idéntico ahorita Reporta el nivel Ok Fuá Esta tiene que ser, ¿eh? Un letrero ¿Este letrero? Está bien, está bien Está bien Lo veo, lo veo Yo confío Pero Cuando Yo creo que nuestra debilidad Va a ser siempre Los objetos perdidos Definitivamente Porque Poder saber Qué objetos Es que desaparecen Es imposible Prácticamente Se va Uno de estos panes Y Dejo de todo Cuatro arriba Cuatro arriba Tres acá Casa Casa Linjasta Ilita Pe Ulán Snacksit Laden Yad Lo que sea Cinco carteles ¿Todo bien? Ok, ahí vamos A ver Esto se ve muy brilloso, ¿no? Esto se ve raro Manipulación de objetos Aunque yo creo que van a salir Ya las mismas Cosas que hemos estado viendo Hace rato, ¿eh? No creo que haya tanta variedad De manipulaciones de objetos Acá Probablemente el cartelito Del ovni ¿Qué más? El reemplazo de acá De cosas Cuéntalos y anótalos Ok, ¿qué anotamos? ¿Qué escribimos el día de hoy? Aquí Información importante Cafetería Cuatro sillas Tres Y dos Aquí Cuatro carros Perfecto Un carro naranja Cuatro cartones Bien Los panes Los panes Hermano, no me jodas Que voy a contar los panes Te pasaste abusivo Voy a contar todo esto Se han perdido unos panes Pues de momento Todo bien Ojalá pudiésemos ir En velocidad más avanzada ¿No? Yo creo que es lo único Que le falta al juego O sea Tu propia decisión Si es que quieres que avance Rapidísimo el juego Pero puedes tener la posibilidad De que muera más rápido Yo creo que eso estaría genial Los estantes Micho, la gasolina La gasolina Gasolina extra En efecto Los estantes Por aquí A ver qué encontramos De momento veo todo bien Acá en los estantes Objeto duplicado ¿No? Reemplazo de objeto ¿Cuánto? No me opina nada Dice que sí Ah, ya estamos Ya somos expertos En este juego Ya los dominamos ¿Cuánto nos tomó? Solamente una hora Con 43 segundos Después Los demás Fue práctica Ok, periódico aquí Acuérdense El cloro, Micho El cloro siempre estuvo ahí El cloro de aquí Eso es El cloro siempre estuvo ahí A ver qué tenemos por aquí Nada bien Todo perfecto Yo creo que no van a salir Anomalías hasta la hora siguiente Yo creo Hay un letrerote Atrás del carro rojo Este letrero Objeto extra Puede ser Objeto Manipulado Tal vez Reemplazo de objeto No lo sé Capas Puede ser tal vez Objeto Intruso Anomalía de imagen No, la verdad Yo creo que este Estaba ahí siempre El carro rojo detrás A ver qué más Encontramos por acá Ok, carteles Uno, dos, tres Ok, una de la mañana Vamos, tiene que ver algo Siempre hubieron cuatro ¿No? Sí Cuatro Ven algo extraño Yo de momento veo que nada 120 kilómetros Aquí no sé qué puede faltar Aquí tal vez Missing object Objeto que he perdido Por favor Que no sea missing object Porque si hay objetos perdidos Hermano, yo ya los he perdido Para toda la vida Las ventanas siempre están sucias En efecto A esta de acá No la han limpiado en años Y esto tampoco Café Por favor No me quites objetos Solo te pido eso La gasolinera nuestra Muy brillante Pues Probablemente A ver La luz De la Gasolinera No Parece que todo está perfecto Ahí A ver Aquí La gatita Quiere mimo Y no se queja Y a ver Este es el último intento Hay que darlo todo Esto es todo o nada Ok Todo perfecto por aquí Objetos extra acá tal vez No What? Hay un montón de objetos ¿Cómo que hay alteraciones? Bueno ya lo vi En el backyard Falta algo Uh Pérate Pérate Aquí no Aquí falta algo Missing objeto Falta el cono Vamos Vamos Ok ok Lo tenemos dominado Lo tenemos dominado Mi gente Lo tenemos dominado Tenemos el conito ahí Vigerándonos Y ahora Y ahora Y ahora Con usted Con usted Lo que nunca veremos Aquí creo que está bien Caramelito Muchacho Esto que es un sachet De no se que Aquí puede ser que falte algo Aquí no hay nada Aquí creo que falta algo A ver voy a poner Missing object Faltan cosas en la gasolinera 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Eh ¿Qué puede faltar acá? Yo creo que todo está bien Este de acá al fondo Movimiento de objetos Tal vez Aquí está todo perfecto Bien Si falta algo acá Por favor Eh Las luces Genial Ok Luz En el parqueo A ver A ver Uno de los botes de gasolinera Están con diferente textura Esto de acá Manipulación de objetos ¿Puede ser? Oh este es el único Que veo diferente Yo creo que es la luz Tampoco creo que sea algo más Distinto Esto de aquí A ver acá Tenemos el precio De todo esto Best La luz es perfecto Acá tenemos 3 bolsas Aquí también está bien Ahora Esto de acá Denme un chance gente Pueden vigilar bien Pueden decirme que ven acá Voy a abrir la puerta Porque la gata quiere salir Ahora sí Me dicen que en el parqueo En la rampa En la rampa del parqueo Yo la veo bien Acá tal vez un objeto extra O falta algo He dicho la rampa La botella La botella Desapareció Ha sido reemplazada La botella No creo Siempre ha estado así Creo 4-4 Acá hay un problema De luces ¿No? Las luces de acá De la cafetería ¿Se dan cuenta? Acá Está como que Vribrando Y ¡Vamos! La botella No iba ahí Sí La botella No iba ahí Ahí siempre estuvo Estas cosas A ver Las luces están perfectas Aquí Aquí También todo bien Creo yo Aquí no noto Una alteración En las luces También puede ser Algo de Rift Cámara malfunction Mal función de la cámara Tal vez Yo creo que todo perfecto De momento acá A ver qué más hay Por este lado Ojalá que nos falte Una galleta Solo pido eso Aquí tenemos Todo esto Perfecto Los objetos completos Los precios 1-1 3,5 También los precios Aquí No sé Qué otros precios Hay Amigo Bien visto Precios Insanos Ahí vamos Vamos Yo pensaba que eran Los precios De la cafetería Pero no A perro Estás atento Perro A ver A ver A ver A ver Qué tenemos por aquí Nada de mi interés Tuuma Esto siempre ha sido Tuuma 4-4 Ulan Todo esto Acá hay doble periódico Creo yo Extra object Creo que hay dos periódicos Acá Me parece O es así el periódico Acá también puede haber Algo doble Extra El cartel Me dice Rift Es crack O sea Cuando hay un cricoso Por acá Es cuando tenemos Que reportarlo Ok El cartel Pero qué cartel Me están hablando El cartel De la cafetería OVNI OVNI Hay un OVNI Muchachos Ok Imagen Anómala Perfecto A ver Qué más tenemos Por aquí Creo que está Todo bien Siguiente imagen Se arregló La anomalía ¿Tenemos acá Dos basureros Siempre? No No Yo creo que solamente Tenemos uno basurero En esta zona Me parece No gente Acá solamente hay Un basurero O siempre ha habido Dos ¿Estás seguro De que siempre Ha habido dos? El carro De la carretera Las luces Las luces De la carretera Puede ser A ver Las luces Se ven muy azul Esto A ver Pero este carro De la carretera Siempre ha tenido Sus luces prendidas Este De hecho No me deja Decir que está Sus luces mal hechas Acá El fondo ¿Está bien esto? ¿No se ve muy oscuro? Como un abismo En el gas pumps Digo Me parece Un poco Rift Es grieta Es lo que vimos Hace rato Como una especie De De abismo Invisible Meio raro Mal función De la cámara Tal vez acá En la carretera Por eso veo Todo un poco Más azul Igual Mal función De la cámara Es muy raro De ver No he visto Hasta ahora Eso Esta luz No está muy brillante Objeto perdido Vete a saber Qué objeto Puede estar perdido Aquí El paso peatonal Ok Nunca hubo Un paso peatonal Acá ¿No? Anomalía de imagen Reemplazo de objeto Me pareció ver Algo raro Creo que hay Una mal función De la cámara Acá En La En el road Puede ser Nunca hubo Un paso peatonal Lo quitamos ¿Pero qué pongo acá? Reemplazo de objeto Intruso Dead body Door anomaly Extra object Objeto extra Así Espero que sí Vamos Bien Ok Objeto extra Sí, definitivamente Bien, bien, bien visto Acá está muy oscuro Acá, ¿no? Siempre estuvo así Sí, creo que sí Ok, todavía en esta zona Bien Aquí No creo que haya algo 3 y 52 Vamos atentos 120 Nada por acá Los precios están perfectos ¿Se dan cuenta de algo? ¿Se están dando cuenta de esto? En efecto No podemos ver La tienda Fuá Men, si no estamos atentos A eso No nos damos cuenta Debe haber algo acá Y no me doy cuenta Si es que alguien no me dijo Hay algo que pasa En las máquinas Hacía lo random Me dijo En las máquinas de la tienda Está pasando algo Desgraciado No estaba moviendo la máquina Pero bueno Me sirvió A ver ¿Qué más hay por acá? A ver No hay nada por este lado Debe haber un intruso Por algún lado Debe haber algo Nada por acá Las luces Me dice ¿De aquí? Yo lo veo bien No, no, no Tú estás inventando Hermano Hace rato Voy a poner luces En todo caso Tú me estás mintiendo Sobre las luces De la tienda Hermano Te lo digo ¿Por qué? Porque hace rato No hemos podido ver la tienda Ahorita acabo de reportar La mal función De la cámara de la tienda Lo verde en el papel Siempre hubo esto De verde creo A ver Cámara mal función Puede ser acá tal vez La mal función de la cámara El jueguito que está afuera Jueguito Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Un intruso Ok, ok, ok Intruso, intruso Intruso acá, eh Intruso en el parqueo Ojo Bien Bien, anomalía menos Vamos Reporte fallado What the fuck? Eh... Intruso ¿Qué? 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 Hemos sacado un logro fan número uno ¿Qué? Los números del piso, Michu Eh, bien ahí Manipulación de objeto What the fuck? Planta versus zombie ¿Qué era eso, eh? A ver ¿Qué más hay acá? Ok Ok, todavía aquí ¿Qué? ¿Qué? De acá Que son cajas Esto no me parece Que haya estado acá siempre ¿Eh? Todo perfecto aquí Tres cincuenta Oh Ok, en el parking No hay ninguna cámara Que falte aún, ¿no? En el carro de la gasolinera Estaba blanco el vidrio Pues... Está bien, ¿no? A ver Objeto de manipulación Lo que me preocupa Es que faltan objetos ahora Este sería mi mayor problema Acá tal vez Objetos perdidos Acá tal vez Puede ser En la cafetería Algo que falte Acá tal vez Mira Objeto que falta Acá hay cinco de estos No sé cuántos shampoos No hay anomalías No hay anomalías No sé qué objeto Puede faltar ahora mismo Yo lo veo todo Perfectamente bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todo bien Esto está un poco raro La sombra Pero creo que está bien Cuatro El precio Vamos Esta es la última Muchachos Tenemos que Adivinarle lo que sea Porque si no ¿Qué más puede estar faltando? Objeto que falte por acá Acá tal vez En la gasolinera Se derramó algo En efecto Uy, ¿qué es esto? Ok, ok Este es un rift Un rift en la tienda Este es un vacío Bien, bien, bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a hacer las cuatro Otra mañana, bien No hemos llegado tan lejos Esto de acá siempre estuvo así Extra object Esto de acá no tenía esto, ¿no? No, siempre estaba así Son las cuatro Pizza What the fuck ¿Qué? ¿En qué momento hubiera un pizza aquí? Abajo del carro, Michu Acá abajo no hay nada Supongo que en el otro carro Aquí abajo nada Aquí todo bien Abajo del carro Abajo del carro no veo nada, ¿eh? Esto siempre estuvo así, ¿eh? A ver, vamos a ver qué más hay Epa What the fuck No te lo lleves Ufo What the fuck Listo ¿Qué? No puedo Reporta Aliens ilegales En el espacio Ilegalísimo esto, hermano, ¿eh? No, no, no Me sacaron afuera Déjenme vigilar mi tiendita, hermano Ah, tan re tramposos estos Ok, todo bien aquí Algo que se haya movido Mientras estaba afuera Todo perfecto, creo Sí, creo que todo está bien Ok, sí Líquido amarillo en la gasolinera Está acá Intruso Objeto extra Vamos a poner Esta sombra Rara, ¿eh? ¿No creen? Esto siempre estuvo así Objeto extra Anomalía de imagen acá A ver No hay nada por acá ¿No está muy oscuro acá? Bueno, es normal, creo ¿No? Es el parqueo trasero Michu, mira arriba ¿Arriba de dónde? ¿Estas luces? De la gasolinera ¿Arriba de la gasolinera? ¿Acá? ¿Qué dice? ¿En qué parte? Pisadas en la tienda Uy, eso me sirve Oh, buena, 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 buena En el contenedor de arriba Michu en la tienda ¿La tienda ya hemos visto? Ok En el plateado de arriba No sé qué están hablando, ¿eh? No sé la verdad ¿Cuál están hablando ustedes Ahorita mismo, muchachos? En la tienda La alfombra de la tienda Ya lo hemos hecho ¿Qué falta en la tienda? ¿Qué pasa en la tienda ahora? Espérate, ¿acá? ¿Movimiento de objetos? ¿O este objeto no debería estar ahí? No, más bien Objeto extra Ok ¿Ok? Uh, objeto extra acá también Bueno, este sí es extra definitivamente ¿Cómo que esto no es acá? Esto sí es acá ¿Esto está acá siempre? Mira bien el cartel de la gasolinera A ver Está movido, ¿no? Es verdad, hermano Eh, anomalía de imagen Fua, eso está muy, muy, muy Quijilloso No se nota a primera vista Tan fácilmente ¿Qué? Dice que no ¿Eso era así siempre? Bueno, ni modo En el carro rojo Ya lo hemos visto Creo que hay delay Uno de los contenedores está abierto Oh, buena Ok, esto Movimiento O manipulación, tal vez Creo que puede ser más manipulación ¿Los precios están bien? Bien, movimiento Bueno, hermano Tenemos que estar atentísimos ahora mismo ¿Las puertas están bien? Sí, creo Siento que algo falta por acá, ¿eh? Pero no sé Me he dicho La cuerda de la gasolinera de los carros Se ha movido Manipulación Esto siempre ha estado así, ¿eh? A lo mejor puede ser que falta algo Lo que más me preocupa Es que falte algo ahora mismo Eh, el UFO Ok Imagen, anomalía Cartel con ovnis Vamos Sonó algo, ¿eh? Me preocupan los objetos desaparecidos A mí también, ¿eh? Hasta que suena música encima ahora Objetos desaparecidos ¿Dónde más puede haber? Por acá Por favor Encima me ponen música aquí Bien tétrica, ¿eh? Cuatro Ok, todo bien acá No, dime que no hay nada así raro Medio darks Que no me estoy dando cuenta Todo bien acá Ok, acá están los carteles Todo What the fuck No puedo Reportar Hora pico En la gasolinera De la nada Eh Está lleno de gente de la nada, men Eso es anormal En mi gasolinera Eso no pasa, ¿eh? Ah, amigo No podemos perder ahorita Por favor Vamos Todo apoyen Echen el ojo a todo Saquen sus screenshots Revisen Es ahora o nunca, gente Es ahora o nunca Tenemos que pasarle en esta sí o sí Cualquier avistamiento Anormal Lo reportan Y ponen Una alarma Emoji en el chat Para poder visualizarlo Más rápido Michu Puso gasolina Se escapó y no pagó Hermano Esto es una verdadera anomalía Pero ¿sabes qué es más anormal? Que venga mucha gente a mi gasolinera Mi gasolinera siempre para vacía A ver Cinco Nada aquí Cartel Cartel Perfecto Vamos Bien Ok ¿Este cartel está bien? Sí Creo que sí Ahora Siguiente Fíjate en los letreros Pues está bien, ¿no? ¿Anomalía de objetos? Acá no decía HawkDoc ¿Qué? Arreglé una anomalía Pero no sé qué ¿Qué? He arreglado una anomalía Pero no se arregló Lo que yo pensaba Pensaba que se iba a cambiar Del ruso a otro idioma En la entrienda Hay una entrada Con un fierro Esto de acá Este cartelito Siempre estuvo acá Es un cartel Un poquito quisquilloso Acá tenemos todo Bien Cinco y media Roquemos al señor Y con su espíritu ¿Hay algún lugar Que no estamos viendo? Ok Calle Gas Store Cafetería Parking Backyard Roar Todo bien Precios Perfecto Manipulación No Las máquinas cambiaron De posición Ah Es cierto Que atento Hermano Que atento Dios mío Muy bien Muy bien Muy bien Muchachos Hay que rezarle El carabelito Muchachos A ver que acá Acá está muy pegado Esto ¿No? Puede ser Bueno yo creo que puede ser Que está bien Ok Todo bien Perfecto A ver si encontramos Algo más Todo está perfecto Ojalá que no haya Missing Objects Que no hayan objetos perdidos Solo te pido eso Por favor juego Que no haya Ni un objeto perdido Ese es mi única Mi único pedido El día de hoy No faltarme Ningún objeto perdido Ok Hay que ver Si es que las luces Parpadean Algo mal funcionando Con las luces En la cafetería Hay algo en los carteles Me dicen Hay un café En vez de hot dog Acá Acá No eso está bien ¿Qué hablas? Voy a poner Anomalía de imagen Acá por si acaso Eh mira Esto de acá Vas a creer Me dice No permitimos Cartelitos estos Eh Extra object Arriba Michu Acá arriba En el café Esto acá es una anomalía Me dicen Anomalía de imagen Confío Tuma Tuma Todo bien acá No No hay ni una anomalía Ahí muchachos Falta poco Cuatro minutos Eh Resistamos Por favor Aguántale muchacho Tres minutos Dos Lo hicimos Arreglamos 25 anomalías El siguiente es el museo Yo ya me voy Yo ya me voy Me retiro de la vida Adiós Ya no quiero ya Adiós